Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy el Tonex101 y me hallo muerto como siempre Es que yo ya no sé qué decir Yo he ido a empezar ya para presentar el vídeo, felizmente, y me han comido Cosa muy extraña, que no pasa nunca en mis vídeos, para nada Pues voy a volver a elegir a mi bonito Triceratops Si es que puedo ¿Y en qué juego estamos? Porque no es el Era of Terror que yo he subido las otras veces Estamos en Era of Terror Retro El otro Era of Terror Que básicamente es el juego muy parecido, pero al estilo Wild Savannah Como podéis ver, aquí abajo el panel de información es exactamente igual que en Wild Savannah Incluso el propio creador es Ludie, igual que en Wild Savannah Acabo de escupir a la pantalla, pero bueno, que cerdo soy Yo pensaba que no conocía el juego, pero sí que le conozco Y es que este juego yo le jugaba antes de jugar a el nuevo Era of Terror Y me acuerdo que estaba muy bien, estaba bastante entretenido Porque como os digo, es un Wild Savannah, pero con dinosaurios Y vamos a intentar sobrevivir un poco y a ver que nos encontramos por el mapa Peligro Nos encontramos que me quiere comer igual ¡Que me está mordiendo! ¡No! Mira como sangro ya Me cachis... Bueno, yo también le he corneado, eh Que tiene sangre ¡Ataca! ¡No, se peta! ¡Que no se pete justo ahora! Como me pasa siempre Me está dejando un sangrado ¡Olé! Vamos a hacer sonido ¿Qué se pensaba? ¿Que podría meterse con el Tonix 101? Pues la verdad es que sí Porque mirar abajo Blood Luz Que lo pone ahí abajo, que es la pérdida de sangre Tenemos 50 Casi nada Un para ¿Qué narices? Ya empiezan a pasar cosas raras ¡Aléjate de mí! Quiero que por una vez no pasen cosas raras en mis vídeos ¿Puede comerse ramas de árbol? ¿O solamente arbustos? Vale, solo puede comer arbustos ¿Por qué sé que puede comer arbustos? Porque me acuerdo de cuando yo jugaba Así es Mirad que bonito amanecer Pues nada Nos sigue nuestro colega El Parasaurulophus Extraño ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! ¿Es un Edmontosaurus O un Mayasaura? Es que no me acuerdo la verdad Pero al menos no es un carnívoro Que yo pensaba que sí Bueno, es una bonita mañana aquí Alimentando a unos herbívoros ¡Qué susto! Ese es el Mayasaura Vale, vale El Mayasaura es ese de ahí abajo O sea, de ahí abajo no El pequeño Básicamente Este es el Edmontosaurus Menuda manada Más mixta imposible O sea, aquí todos los herbívoros posibles De todos los tipos Ah, está haciendo un nido Eso sí que es nuevo Yo eso no lo sabía Cuando yo jugaba a este juego No se pueden hacer nidos Vale, está guay eso Eh, mirar mi vida Abajo Pedazo de número Pedazo de número O sea, creo que se ha bugueado algo Porque no es normal eso ¿Por qué corres? ¿Qué ha pasado? Vale, otro pincelato Pues ahí abajo Pero eso no es un peligro Es una hembra ¿Por qué lo sé? Porque en este juego El Edmontosaurus macho Tiene este color amarillo En la cresta Y los ojos Mientras que la hembra No tiene ese color amarillo Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos A morirnos Ay Creo que me he muerto Por la pérdida de sangre Sinceramente ¿Veis? Porque todavía tengo pérdida de sangre Ya empezamos Con nuestra mala racha No quiero saber nada Es que hoy me he dado Por coger el Triceratops Porque no sé si lo sabéis Pero el Triceratops Es de mis dinosaurios favoritos Y es que para mí Los dinosaurios que más me gustan Son los de la familia De los Triceratops Los... ¿Cómo eran? ¿Cómo se decía esa familia? Eh... Ceratopsidos O algo así Yo con los nombres Soy muy malo, eh Pero algo así era A mí esos dinosaurios me encantan Acabo de encontrar Una familia de Triceratops Lo que no sé Si está intentando Pelearse conmigo O si me está saludando No lo sé Yo espero que vengan Son de paz Quizás que son las dos hembras Y no quieren ningún macho aquí cerca Nada, creo que no Me está saludando Yo me acomodo aquí Como brilla mi cresta, eh Como mola Se refleja la luz ahí en ella Bien, pues tenemos una manada Con un Edmontosaurus ahí acoplado Pero no pasa nada Y estoy haciendo estos vídeos ahora Porque quiero incorporar más juegos al canal O sea, si de por sí ya teníamos Muchos juegos en el canal Pues añadimos más juegos Y no pasa nada Si es que Quiero conseguir tener En este canal Todos los juegos posibles Que nos gusten a todos De animales y dinosaurios Ya sabéis Que esa es la temática del canal Y estos juegos Por ejemplo El Era of Terror Retro Es uno de los que me había recomendado Y que sepáis Que los juegos que me recomendáis Siempre los pruebo O sea, siempre Nunca los ignoro Siempre que me recomendáis un juego Yo lo pruebo Y muchos de esos juegos que me recomendáis Se vendrán al canal algún día Como es el caso De Era of Terror Retro Aunque este Aunque no me acordaba Si que lo conocía ya antes Como os expliqué Al empezar el vídeo Gente Todo parecía normal Hasta que ese Triceratops Está caminando Tumbado Uy 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 ¿Qué ocurre? Acaba de nacer Otro bebé Mirar, mirar Qué pequeñito Y claro Como yo soy el único macho Soy el padre Se supone Así que Tengo que protegerte Aquí tenemos A nuestro pequeño Hijito Y tan pequeño Y por lo que veo Hay más huevos en el nido Así que no hacerán más Vamos a ser una gran manada De Triceratops ¿Vale? Ya está amaneciendo aquí La verdad es que ha sido Una noche muy tranquila Solamente que hay un murmullo Cada poco tiempo A lo lejos de un Tyrannosaurus Pero por lo demás Todo es tranquilo Yo me estoy dando cuenta De que el Tranodon ese Está más tieso Lleva un rato ahí así Tal cual Y creo que le ha dado un No sé Un algo le ha dado Mira Lleva así Toda la noche Lleva así Tal cual ahí está Esto es increíble Y ahora Ahora le da ya Vamos Le acabo de dar Ahora mismo me paro cardíaco Le ha dado un amarillo A este Tranodon Muy curioso Defendemos Ese es un Acrocantosaurus Algo así se llama Tenemos que defender El grupo Al menos con el sonido Esto ha sido Super realista Con el sonido Le hemos conseguido Más o menos Alejar Y que así sea Estamos amenazando Que se dé cuenta De que vamos en serio Siempre hay que poner Si jugáis este juego O cualquiera En el que sois Una criatura con cuernos Tenéis que poner siempre Los cuernos Hacia el dinosaurio O sea Hacia el peligro Quiero decir No de ir la espalda Porque es puesto A punto débil Se está acercando Demasiado Pero la otra No se levanta Me cachis La mar Le ha metido Un mordisco Y no se ha levantado Bueno claro Está protegiendo el nido Y un Carnotaurus Ahora Bueno Asalto Y se peta ¿Veis? Se peta cuando atacan Pero levántese Vale Estamos heridos Estamos bastante heridos Los dos Nos han mordido Los dos Más o menos Pero yo le metí Una cornada Así todo Al carnívoro Por ahora creo que Se ha alejado Al menos no le veo Pero el Carnotaurus Es que entró De repente Un Carnotaurus Que por cierto Le metí un pedazo De golpe Porque justo entró Y le di al entrar Fue increíble Creo que del golpe Que le hemos dado Se ha ido Y no ha vuelto Pero el Es que este dinosaurio No estoy seguro De que es No sé si es una Crocantosaurus O como se diga Algo así Creo que es Es que no estoy seguro Porque siempre me confundo Mirad donde está Es cosa mía O trae compañía Trae refuerzos Compañeros Trae refuerzos Esto puede ser muy peligroso Claro Entiendo que ella No se levante Porque está Porcibiendo el nido Al fin y al cabo Pero Y el pequeño El pequeño sigue vivo Sigue vivo El pequeño Está atacando Está atacando Mira como estamos ya Es que son tan rápidos Maniobran muy bien Porque nosotros Giremos fatal Como tenemos cuatro patas Pero ellos Al tener dos patas Dan giros muy buenos Parece que no Pero su estrategia Es buena Podéis pensar No Se están alejando Y vuelven Se alejan Y vuelven Pero lo que están haciendo Es debilitarnos Poco a poco Porque nos muertes Muerden Y nos dejan débiles Y se van Y por ejemplo Yo estoy ahora mismo Con mucho sangrado Estoy viendo que Uno de ellos ha muerto Mirar Debe ser que Le hemos Corneado bien a ese Yo estoy protegiendo Aquí a nuestro hijo Que también debe estar El pobre muy herido Debe estar muy herido Nuestro hijo Y tiene menos salud Por lo menos Ese de allá atrás Se ha muerto Desde el sangrado Aunque la hembra Se ha marchado Detrás del otro De su compañero Bueno Yo me quedo aquí Con él Los carroñeros Ya vienen Claro El trenadón Es un carroñero Está aprovechando La situación Que yo no sé Si va a librarme Yo no sé Si me libro De esta Que me está Venga a bajar La vida Y el sangrado No Lo que estoy Venga a escuchar Son rugidos A lo lejos Míralos Eso que es Albertosaurus Es eso Es que yo No me acuerdo De los nombres Que viene justo Para acá El Carnotaurus Se revela El Carnotaurus O sea Bueno Que nos atacan Los dos Nos atacan los dos El Carnotaurus Acaba de matar A nuestro hijo Te vas a enterar De lo lindo Ven para acá Ahora sí Que he resaltado Mi furia Acabas de desatar Mi furia Te vas a enterar Pero bien Es que no consigo Pillarle bien Ale Eso Te pasa Por matar A mi hijo ¿Y este otro? Bueno Y me muero yo Este otro Ya da igual Porque yo también Me muero Mirar como mola Es que no sé Muy bien como volar Uy que me caigo Es complicado ¿Vale? Es complicado volar Pero a ver Así corremos Tal Un T-Rex Tenemos allí A ver Es súper complicado Vale Creo que ahora Le tengo Sí, sí Más o menos Le he pillado tranquilo Aunque es que Volar de noche Pues no veo nada Y me voy a estrellar Pero mirad como mola Poder volar por aquí Está muy guay Incluso Es que no se ve bien Porque es de noche Pero cuando bajamos En picado Hace un gesto así De bajar en picado Muy guay Vamos a pararnos En el suelo A ver si consigo Posarme aquí Es que me gustaría Que amanezca ahora Para poder verlo Con todo detalle Porque si no Tan oscuro No se ve nada Claro que estoy pensando yo Que al poder volar Al poder volar Podemos trolear Algún dinosaurio Risa malvada Hola, muy buenas Vuela Claro, no nos pueden atacar No nos pueden hacer nada Mírale Se ha rayado Se ha rayado Está allá abajo Siguiendonos ¿Qué pasó? ¿Te enfadaste? Lo siento mucho ¿Qué? ¿Cómo es el sonido que hace? Hola, muy buenas Amiguitos Más me vale volar Porque como me enganchen Como me den un mordisco Al cabo Vamos Porque tengo poca vida Los Ternadores Tienen poca vida Míralos ¿Cómo están ahí? Esperando que aterrice Mirad, mirad Qué bonito El Brachiosaurus Es que Qué pena que sea de noche Chicos Qué pena que sea de noche Mirad qué bonito Podemos volar Al lado suyo Es enorme Bueno, como veis Pues tiene muchos bujes Este juego Y ahora sí que sí Podemos ver bien Si consigo volar Ahora sí, hombre Esto es otra cosa Mirad qué bien se ve el paisaje ahora Ahora sí Mirad el que está El que está el cuadro No Es que de verdad Yo tengo un problema Con los nombres Me va a salir Que está el cuadro Me ha salido Me ha salido Pero mirad el que grande es Y es que es verdad Que son así de grandes Porque es eso, ¿verdad? Estoy seguro De que es eso Vale, pues voy a dejar el vídeo Por aquí Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis Dale un like Suscribiros para más Y adiós ¡Gracias!